La noche de placer Sé bien que esto no es normal Porque si es fácil viene, fácil va Ella no comprende que todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro exnovio Más allá de los recuerdos, del dolor que no se va Hago todo lo que puedo y caigo en su juego Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darle todo lo que yo tengo Sé bien que esto no es normal Porque si es fácil viene, fácil va Ella no comprende que todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro exnovio Ella no comprende que todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro exnovio Y aunque sé que yo podré decirle que no Una parte de mí, en el deseo se esconde Dejaré de entrar, dejaré de jugar Mientras sale el sol y la noche se esconde Ella no comprende que todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro exnovio Ella no comprende que todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro exnovio